Bueno, creo que estamos ya al aire, Marimar y Compu Lamien, damos la bienvenida a esta segunda actividad en el cual se marca en el ciclo de encuentros virtuales, damos la bienvenida a Soledad Oviedo, a miembros de la Sociedad de Turismo Ampuche, en representación hoy día nos acompaña el damien Joaquín Meliñir de la zona de Icalma, Lonquimay, la bien Javier Lefimán, también director ejecutivo de la Sociedad de Turismo Ampuche. Bueno, damos el contexto de esta actividad enmarcada en lo que tiene que ver con la artesanía y el souvenir mapuche como aporte indispensable también para lo que es el comercio y también la artesanía mapuche. Voy a dar paso ahora a que el damien Joaquín tenga unas palabras de saludo. Lamián, adelante. Saludar a cada uno de los que están hoy día escuchando este video. Este mescham, este chagún conversatorio, es algo bastante importante, como la artesanía y su venir como elemento de valor en la experiencia turística, en este caso también la experiencia de turismo mapuche. Joaquín Meliñir, presidente de la Sociedad de Turismo Ampuche, estamos junto a Peñi Javier Lefimán, nuestro director ejecutivo de la Sociedad de Turismo Ampuche. Queremos saludar también a Soledad Oviedo, cara, quien va a exponer sobre este tema. Darle la relevancia como gremio, nosotros de poder estar hoy día presente, dar la relevancia a nuestros socios que son fundamentales en el trabajo, sobre todo en la artesanía. Tenemos muchas lamienes que son miembros de la Sociedad de Turismo Ampuche, que son artesanas y que le dan esta cara visible. Cuando un turista llega a la región, cuando visita los distintos territorios a las que nosotros estamos trabajando en las cuatro identidades territoriales, que señale un presente, un recuerdo, algo que jamás el turista va a poder olvidar. En ese sentido, hemos tenido la experiencia de poder vivir esta estructura o forma de hacer turismo. No solamente tiene que ver con la artesanía o el souvenir, sino que tiene que ver con la identidad de cada territorio. Así que, quiero dar inicio saludando en nombre de la Sociedad de Turismo Ampuche, de todos los socios que forman parte de este gremio y que son también aliados con la Universidad de Turismo Ampuche, que es la frontera que hoy en día, en conjunto, se ha trabajado este taller. Así que, chau, tu maíz, también, Natalie, por esta invitación. Feliz, también, Joaquín. Muchas gracias también por sus palabras y por la intervención que ha hecho también como presidente de la Sociedad de Turismo Ampuche. Bueno, mencionar algunas cosas. Decíamos que haya intervención de parte de quienes han dado cita a esta actividad. Para eso tenemos el chat habilitado, donde voy a ir anotando las preguntas y seguramente también vamos a dar respuesta a ellas en medio de la actividad o al final de esta actividad. Así que vamos de lleno ya a esta actividad. Te damos paso, Soledad, para que puedas comenzar con esta exposición. Y como les decía, pueden también levantar la manito ahí cuando tengan alguna pregunta o alguna intervención que hacer. Será muy bienvenida. Comenzamos. Buenas tardes, Marry, Marry, a todas, todos. Bueno, como me presentaron, mi nombre es Soledad Oviedo. Yo soy geógrafa de profesión, pero siempre he vinculado a los temas territoriales hace 15 años. Hace 15 años también que vivo en el sur, en la Araucanía. Estuve también un tiempo viviendo en la precordillera del Bío Bío también, cerca de Alto Bío Bío. Y después volví a esta región porque, bueno, por distintos motivos personales, pero principalmente porque creo que es importante tener una voz, aportar, aprender desde región, emprender desde regiones distintas, vivir en regiones distintas. Hay muchas derechas y creo que como habitantes de un territorio regional, más aún en un lugar tan rico como la Araucanía, es importante poder generar herramientas y distintos tipos de aprendizaje en torno a elementos que son importantes en la identidad local. Más que mis títulos personales o profesionales, he tenido una vinculación directa con la artesanía, primero desde el ámbito, desde la admiración total por ese oficio. Y después también en distintos proyectos donde he podido trabajar, bueno, en la zona acá, en Curarreüe, en Ralco, en la región de los ríos, en Aysén también, en un tema de cestería. Y ha sido un motor dentro de mis temas personales que me motivan a trabajar en el desarrollo territorial y en el desarrollo local. Cuando me hicieron esta invitación pensamos un poco en cuáles podrían ser los temas para trabajar y conversando un poco con Javier, también con las personas de la UFRO, creemos que en el contexto actual en el que hoy día nos encontramos es muy relevante darle un valor y un espacio a la conversación, a la artesanía, vinculada a la experiencia turística, en particular cuando estamos en un momento donde se podría decir que el turismo está detenido. Está en pausa, tampoco hay mucha claridad respecto a lo que vaya a pasar, estamos en un momento donde cada día se va construyendo esta nueva realidad, por llamarlo de alguna manera. Entonces es importante conversar sobre cómo también lo están viviendo ustedes, lo están sintiendo ustedes. Entonces, para poder avanzar y coordinarnos bien, de todas maneras a mí me gustaría que pudieran interrumpir la presentación a través del chat, las preguntas van a ser atendidas, no solo las preguntas sino también sus impresiones, sus sensaciones. La idea es que esto más que una clase sea un espacio, como bien lo dice, para conversar e intercambiar opiniones respecto a un elemento que es vital en la identidad local y en los territorios. Yo preparo una presentación bien breve, pero lo que me interesa es generar ese diálogo, así que vamos ahí a través de Natalie interrumpiendo o conversando sobre cómo ven ustedes este importante tema. Voy a mostrar ahora la presentación. Bueno, acá está la presentación oficial que hicieron desde la UFRO, acá está la mía un poco. Elegí esta porque creo que un elemento vital en la artesanía y los subenul tienen que ver con el oficio, con el saber hacer y que gran parte de ese oficio de saber hacer viene de las manos, muchas veces traspasados de generación en generación. Acá hay una artesanía en cestería, muy característico también de esta región, así que quería partir con eso para dar inicio a la artesanía y subvenir como elemento de valor en la experiencia turística. Acá puse conversemos, porque en el fondo la idea es que vayamos intercambiando ideas, qué cosas vamos a conversar en este segmento. Un poco artesanía, de oficio, aparece también otras palabras como la manualidad, la experiencia, el turismo, la cultura, el subvenir y un elemento vital hoy día, especial en regiones que tiene que ver con el desarrollo local, con cómo generamos comunidad, cómo generamos trabajo asociativo dentro de un mismo territorio, en territorios que están quizás más alejados, pero es posible y es fundamental y uno de los deberes éticos y motores que debe ser de la actividad turística es que genere un verdadero desarrollo local en los territorios. Y para eso una cosa bien básica, bien simple, pero que siempre es importante recordar, que es finalmente el turismo. Y hoy día que estamos en esta sensación de pausa, el turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo, inferior a un año, con fines de ocio, negocios u otros motivos. El movimiento es el principal motor del turismo, donde hay un ánimo de descanso, también hoy día está el turismo de negocio, son otras también las motivaciones, el turismo ha cambiado, partimos de un turismo que era de sol y playa, como se llama, a un turismo mucho más de experiencia, de sentir, de vivir lo que está pasando. Y también acá es importante traer esta definición para que podamos ir abriendo el debate también sobre qué entendemos por cultura. Es también una apreciación bastante personal, pero creo que siempre es importante mantener un paraguas donde poder afirmarnos, en este caso, a la definición de la UNESCO, que habla de que es un conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales también, intelectuales y afectivos, que caracterizan una sociedad o un grupo social. Esto engloba además artes, letras, modos de vida, los cantos, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Hoy día más que nunca esta definición yo creo que nos hace sentido y nos retumba, especialmente en la región donde estamos, y todo lo que uno quiere poner en valor y resguardar también. Y por lo mismo, el siguiente concepto que yo creo que es muy importante y que ustedes además lo deben vivir siempre, tiene que ver con el turismo cultural. ¿Y por qué lo pongo? Porque en el fondo, cuando uno tiene la puesta del valor de su cultura, las personas que buscan eso están dentro de lo que se clasifica como turismo cultural, que es un tipo de turismo que incorpora los aspectos culturales, sociales, económicos, que se busca una rentabilización económica y también social dentro del espacio local, o lo que también se conoce como el territorio, y se centra en trabajar con las personas que viajan con la intención de desarrollar actividades turísticas que les permita acercarse y comprender culturas distintas. Es decir, conocer los estilos de vida, las costumbres, las tradiciones, las festividades, historia, arquitectura, etcétera. Y la artesanía es parte de lo que hoy día es relevante para el turismo cultural. Acá tenemos entonces, ¿qué se entiende por artesanía y por qué lo pongo? Porque existen distintos debates sobre si algo es artesanía o es manualidad, si artesanía y es souvenir, si la artesanía puede ser souvenir. Entonces acá es importante tener estas definiciones. Yo creo que no hay juicio sobre si artesanía o no. Una manualidad también puede ser un muy buen souvenir y el souvenir también puede no ser artesanía. Pero es importante que conversemos sobre estos conceptos como lo ven ustedes también y como los perciben. Y la artesanía es un objeto producto de identidad cultural comunitaria, hechos por procesos manuales continuos. La materia prima básica es obtenida en el lugar donde habita el artesano. El dominio de las técnicas del patrimonio comunitario, es decir, el oficio, permite crear diversas piezas al artesano. Entonces acá tenemos la importancia de la materia prima que debe estar en el lugar donde nosotros estamos y este traspaso del oficio. Otro elemento importante también de la artesanía que por lo general no responde a recetas. Por lo tanto, buscar esa, entre comillas, perfección o industrialización es lo opuesto a la artesanía. Bueno, acá algunas fotografías que tengo del libro Artesanía de la región. Esto corresponde a un trabajo muy característico en fibra vegetal de Chiloé. Nuevamente cestería regional, arcilla ogreda también, muy característico de la zona central. Y artesanía más contemporánea desde la cordillera del Maule. Por supuesto que hay muchas otras expresiones más. Tomé elementos que tenían a la mano tanto en mis trabajos anteriores o en libros o en cosas también en redes que también sigo harto. ¿Y qué es una manualidad? Es el producto o el resultado de un proceso de transformación manual o semiindustrial a partir de una materia prima procesada. Por lo general también en la manualidad se ocupa mucho más que en la artesanía herramientas o es menor la cantidad de trabajo manual puro, sin intervención de alguna herramienta. Y en la manualidad la materia prima como la actividad, la técnica, no necesariamente tiene relación con la identidad local del territorio. Y contrario a la artesanía, la manualidad tiene la estandarización, tiende a una estandarización de sus productos. Es decir, obedece mucho más a recetas o a protocolos o a etapas donde si yo cumplo la etapa 1, 2, 3, 4, por lo general llego a un resultado muy similar entre mis productos. Y acá algunas cosas que encuentro acá en el Pinterest o en la web, que en el fondo la manualidad no quiere decir que es un trabajo que está mal acabado o mal trabajado, al contrario, puede tener muy buenas terminaciones, puede tener también algún tipo de grado de innovación, creatividad, pero no tiene ni el oficio traspasado de generación en generación, ni tiene tampoco necesariamente que ver con lo que pasa dentro del territorio o en una identidad local. Este bolso que yo veo acá lo puede hacer alguien que está en el norte o en la Patagonia más extrema. Estos floreros, estas cosas que están acá, claro, va a cambiar un poco la madera según lo que se tenga a mano, pero es un producto que si yo lo trabajo en serie y bajo una receta, vamos a llegar a un resultado similar, sin importar las características del territorio donde yo esté. Ahora, a una manualidad le podemos dar considerablemente mucho más identidad de lo que actualmente muchos a lo mejor producen, pero es importante esa diferenciación. Acá hago otros ejemplos también de manualidad. Si nosotros vemos este, tiene una terminación bastante bonita, está bien lijado, yo veo que está bien pintado, pero lo más probable es que si a mí me pasan este corte de un pino oregón o un pino normal, yo pueda hacer esta réplica en 100 unidades, todas muy iguales a las otras. Lo mismo en este caso. Y acá, ¿qué es un souvenir? Bueno, souvenir es una palabra que viene del vocabulario francés y lo que nos dice que es un objeto característico de un lugar que sirve como recuerdo de la visita a un lugar. Estos objetos se inspiran en características del lugar donde nosotros estamos, como la arquitectura, la flora, la fauna, tradiciones y otros elementos. Y los souvenirs no necesariamente incorporan materia prima del lugar ni algún oficio en su creación. ¿Ya? Muchas veces tenemos souvenirs que están más bien a escala industrial, pero también es posible hoy día la artesanía y la manualidad que nosotros, por lo general, aplicamos a los ritmos, a la disposición que la naturaleza nos da también de la materia prima, convertirlos en elementos de souvenir con sentido y con una identidad y pertinencia local. Por ejemplo, estas son unas calacas de México que actualmente partieron en su momento hechas a mano, pero hoy día se ocupan en moldes y se producen en gran cantidad con pinturas muchas veces también hechas por máquinas. ¿Es un buen souvenir? Yo diría que sí, porque en el fondo lo que me habla es de una característica particular que tiene que ver de una fiesta muy única que se vive en México para el 31 de octubre y el 1 de noviembre, ¿cierto? Pero hoy día este elemento que tiene rasgos identitarios y te hablan un poco de la historia de una fiesta, de un momento especial en México, uno se lo puede traer en este recuerdo que es un souvenir. Acá elegí esto sin nada particular, sino que en el fondo hoy día dentro de lo que es también una tendencia y una necesidad y muchas veces una decisión final de compra que tiene que ver con consumir aquellos elementos que tengan menos residuos, que sean menos contaminantes, las bolsas de transportar elementos o editar estas bolsas plásticas también se han convertido en una cosa importante dentro de la artesanía, la manualidad. Y en este caso hay una mención a un animal muy característico de nuestra fauna que está en peligro de extinción, como el pudú, y se hace mención también al país, que en este caso es Chile, mediante una ilustración. Esto, si nosotros lo pensamos, es una manualidad que está muy bien hecha, traspasada seguramente en una cantidad de series, no sé, sobre 100 unidades quizás de esta misma bolsita, pero es un souvenir que tiene sentido, que le hará más sensibilidad, le tocará más fondo a alguien que tiene interés por los temas de medio ambiente o conocer la flor y fauna de los lugares que uno visita. Y además, comprando un elemento que tiene alguna funcionalidad importante dentro de lo que yo considero mi día a día. Acá una clásica réplica de la Torre Eiffel, en metal, para la gente que va a París, yo nunca he ido, pero es un regalo que en el fondo es un souvenir muy característico, muy típico, y que hace referencia a este ícono arquitectónico muy característico en Europa. Acá tenemos tazones en los sados pintados, que también, estos son de Londres, los encontré, pero en el fondo lo que les quiero contar es que hay cosas que son utilitarias, que nos hablan de algún lugar, y que se convierten en souvenir, porque son fáciles de transportar, la gente se los llevan, y tienen que ver también con los paisajes, con los animales que encontramos, o quizás también con algún muralista, pero hace referencia de manera directa e indirecta al lugar que yo estoy visitando. Y acá una clásica polera de chichichí, lelele. Y me quisiera detener un poco acá, en que hemos visto la diferencia, las similitudes, la coordinación que se puede tener entre la artesanía, la manualidad y el souvenir. Y acá también lo mezclo con la materialidad que tenemos nosotros en los territorios, el diseño que le queremos dar, el oficio, el saber hacer, los saberes y las recetas. Y creo que un buen resumen, una buena explicación que nosotros podemos utilizar de esto, tiene que ver cuando hablamos de manera conjunta, y mezclamos esta artesanía, esta manualidad y este souvenir, con un concepto que a mí me gusta mucho, porque hace referencia siempre a la identidad, que tiene que ver con los productos locales. Los productos locales son un elemento vital en la experiencia turística, no solo desde la perspectiva del souvenir que me llevo un recuerdo, sino que me permite tener también una interacción directa con el productor, con el hacedor, con el artesano, y llevarme una pieza, pero también llevarme una experiencia y un mini aprendizaje respecto a la materialidad, respecto a la técnica que yo utilicé, y también respecto al territorio donde yo estoy. Ahí veo que hay muchas cosas en el chat, no sé si será bueno leerlos. Por ahora no hay preguntas, Soledad. No, ya. Entonces, los productos locales, nosotros podemos tener un destino, un espacio con paisajes maravillosos, con una buena hotelería, un buen alojamiento, un buen camping, pero finalmente los productos locales son importantes para conocer también la historia y los relatos que hay detrás de estos territorios, y llevarnos una parte de esa historia. Hoy día, si nosotros pensamos, ha cambiado harto la manera, bueno, de relacionarnos, de consumir, pero también cada día más y afortunadamente estamos en un proceso de revalorización de los elementos que construyen las identidades locales, que en este caso es la artesanía, son las materias primas, son la historia, y es importante que el turista se conecte con eso, y se conecte no solamente de la mirada desde la compra, sino desde la mirada de la protección. Es difícil que podamos proteger algo si no lo conocemos mucho. Entonces, un rol importante que permite el turismo es entregar mayor conocimiento y por ende mayor protección a los recursos que las comunidades tienen también en torno a eso. Y acá quisiera también conversar o contarles un poco de lo que planteé muy suavemente al comienzo, que la diferencia entre un servicio turístico y una experiencia turística es que la experiencia turística actúa en un nivel subjetivo, es decir, tiene mucho que ver con la sensación o la apreciación personal y particular que tiene la persona respecto a esa actividad. Entonces, mientras la calidad de un servicio puede ser medido más o menos de manera objetiva, o sea, tú puedes decir el lugar está limpio o no está limpio, la comida estaba caliente o no estaba caliente, cuando estamos hablando de esta experiencia se asocia a los procesos internos, propios, personales del turista, por lo tanto es más difícil de evaluar, pero esa experiencia es la que permite esa conexión con el destino, la recomendación, la fidelización, y todos esos elementos que hoy día son tan necesarios para poderle darle vida a mi propuesta turística, a mi producto artesanal, a mi rica comida o mi rica conserva. Y en este contexto es donde surge hoy día más que nunca la necesidad de vincular desde la experiencia, es decir, desde la sensación y desde el origen los productos locales con el turismo. Y mucho más aún vincularlos desde quienes son los productores en la primera parte de la cadena. Creo que hoy día cada día más la gente busca canales de comercialización cortos, tener el contacto con quienes son las personas que recolectan la fibra vegetal, quienes son las que la secan, quienes son las que la trabajan. Y eso también tiene una valorización desde el protagonista real de esto, pero también esa interacción permite que esta experiencia turística sea más integral, más diversa y mucho más auténtica también. Acá yo hablo un poco de una interacción virtuosa, porque en la medida que la persona que es un visitante tiene acceso directo a escuchar cómo se aprendió ese oficio o cómo logró hacer eso, existe también un proceso de mayor valorización y muchas veces se cuestionan mucho los precios y es una lata tener que estar dando como la explicación de que es imposible que una pilva cueste 5.000 pesos, por ejemplo. entonces es fundamental generar esa sensibilidad en el turista y también una autovalorización en los procesos productivos, en los recursos que tenemos a mano y también en esta construcción de la identidad local. Acá un poquito de la experiencia, esto fue un viaje que hice yo a Aysén, pero en la parte de los fiordos, donde claro, uno tiene la oportunidad de compartir directamente con la artesana la recolección de la fibra, después este tema del secado de cholga, llevarse una tira para allá, bien distinto a ir al mercado de Angel Maud, donde la persona que la vende se la compró a otra persona y esa otra persona a otra y el productor inicial es el último y el que además recibe menos ingresos por su actividad. Y acá es importante plantearnos un poco sobre si nosotros somos artesanos o somos productores de alguna manualidad o algún souvenir, ¿qué tipo de producto es el que nosotros hoy día estamos ofreciendo? Quizás lo estamos ofreciendo todos, quizás no, pero por supuesto que existen más categorías, yo apliqué estas tres porque considero que son las más importantes. Primero tenemos productos locales que son utilitarios, como su palabra lo dice, quiere decir que tienen algún uso determinado o alguna función. Por ejemplo, la pilgua nos permite trasladar cosas, es una bolsa que además es ecológica, pero que uno traslada cosas. Estas tablas para los asados también tienen un uso dentro del espacio o del hogar donde las personas se las llevan. Hay otras cosas que son más bien decorativas, la pintura quizás de algún las aves que son talladas a mano y que son escalas, por ejemplo, son piezas decorativas, también educativas, pero que no tienen un uso, una funcionalidad dentro de una casa. Y tenemos otros productos locales que son los productos locales culinarios, gastronómicos, que acá tenemos por ejemplo los productos de recolección del bosque, las preparaciones, las conservas, todos esos elementos son productos locales culinarios. Entonces, es muy importante que nosotros pensemos dónde nuestro producto está. Hay personas que siempre van a preferir lo utilitario, hay otras que también les gusta mucho lo decorativo y mucho lo culinario. Pero si nosotros vemos en estas tres categorías, todas están vinculadas a la experiencia turística por un lado y a la puesta a valor de los territorios respecto a estas categorías. ¿Y qué elementos importantes que nosotros consideramos en los productos locales turísticos cuando lo estamos pensando un poco en este concepto más tradicional del souvenir? Yo creo que es importante, especial para el turismo extranjero, que es un turismo que se da mucho en esta región, el tamaño, el tamaño del producto que yo estoy ofreciendo. Estas son lámparas chilotas, estos son unos remos que son pintados a mano. ¿Y por qué es importante el tamaño? Especialmente para las personas que trabajan, que viajan en aire, es un tema complejo el traslado por el peso, por lo que significa la sobrecarga, el potencial pago adicional, etc. Otro elemento importante a considerar en los productos locales turísticos o el souvenir tiene que ver con el uso. Hoy día estamos en un momento crucial también a nivel medioambiental donde hay mucho más cuestionamiento sobre lo que yo compro, la utilidad que tiene y la necesidad real que tiene lo que yo estoy comprando. Entonces, es importante también pensar en esa necesidad o en esa selección que tienen los turistas al momento de elegir algún producto local. Y otro elemento importante tiene que ver con la materialidad y el packing o el envoltorio. El producto que yo tengo es muy frágil, se quiebra rápido. Si la respuesta es sí, cuento con el envoltorio adecuado para que esa persona que viaja pueda llegar con el producto en las mismas condiciones que yo se lo vendí. Entonces, ahí es un ajuste porque evidentemente nadie quiere que un artesano o una artesana deje de hacer lo que sabe hacer, pero si cada día tenemos un mayor interés o mayor demanda de souvenir y productos locales, hay que pensar también en facilitar la experiencia de ese usuario o de ese turista respecto al producto que yo le estoy vendiendo. Y acá también algunos elementos que son importantes dentro de la información a entregar. Yo sé que mucho se ha hecho también en el tema de etiquetado o de la información de los productos, pero más que nunca hoy día en la puesta en valor de los territorios y de la identidad local, es fundamental que el producto tenga el nombre de la artesana o de la persona que produjo el producto. La materialidad, nosotros podemos hablar con mayor cercanía a algunas materialidades, pero hay mucha gente que no conoce las fibras vegetales, tampoco, por ejemplo, saben muy bien lo que es el picollo, entre otras cosas. Los cuidados y mantención de ese producto, el lugar de origen, desde qué territorio viene, puede ser desde la comunidad, desde el lugar, sector rural, la comuna, pero es importante que siempre existe una referencia geográfica desde donde yo estoy. las etapas u horas de trabajo o decir, bueno, yo para llegar a este producto al menos tuve que pasar por cinco etapas, tuve que esquilar la oveja, tuve que lavar la lana, la tuve que hilar, la tuve que teñir, la tuve que tejer y acá está mi producto, porque eso también le da una valorización cuantitativa en términos de precio y también cualitativa, pero más que todo entender que los ritmos de un artesano, de un productor son absolutamente distinto a lo que se suele entender por un ritmo productivo entre comillas de lo que es un trabajo entre comillas tradicional. Entonces, creo que todos esos elementos dan más valor a la información, pero también al valor de lo que es el trabajo. Y otro aspecto relevante que ustedes quieran mencionar, hay muchos trabajos que son comunitarios, hay muchos trabajos también que tienen que ver con rescate de oficio, entonces, toda la información adicional que uno quiera contar respecto al producto es relevante. Muchas personas también trabajan con maderas recicladas o maderas de recolección de orilla, que significa que un árbol menos se tala para poder producir esa fuente o esa cuchara de palo. Entonces, esa información es importante contarla desde el inicio hasta el fin. Si yo promociono en Instagram, esa información es fundamental que esté, si yo tengo un taller abierto donde las personas llegan, quizás también una buena declaratoria ahí donde se pueda leer efectivamente esas cosas. ¿Y cómo funcionamos hoy día? Y dejé esta pregunta acá no solo hoy día en septiembre, sino también en el contexto en el que nos encontramos, en esta pausa, en este momento quizás de mayor incertidumbre, cómo funcionamos hoy cuando no tenemos turistas, cuando no se sabe muy bien cómo va a seguir esto, se habla de una ocupación en la región de la Araucanía esperada para septiembre de un 12% aproximadamente, y tenemos los canales de comercialización tradicionales, la venta directa, un canal que yo creo que hoy día ha tomado bastante fuerza con todo lo que está pasando, con este momento de mayor quietud, por decirlo así, que también tiene mucho que ver con el invierno, la venta de redes sociales, y a través de tiendas u otros sistemas virtuales, que acá tenemos los típicos trabajos de consignación, o las comisiones que te cobran también, pero hoy día estamos más o menos en esta comercialización donde la venta directa está bastante lenta, porque no estamos con turistas hoy día en la región, entonces, ¿dónde podemos hincar el diente? ¿dónde podemos promover de mejor manera nuestro producto en las redes sociales? Bueno, y si algunas personas por opción deciden trabajar con tiendas donde ellos se dedican a todo lo que tiene que ver con el posicionamiento y la promoción, también es una opción. Lo importante de estos sistemas es que sean los pagos justos que muchas veces tampoco lo son, pero es importante ir viendo las opciones que tenemos y poder avanzar en este periodo de pausa que estamos todos un poco detenidos. Y eso es lo que yo quería exponer ahora para poder dar rienda suelta quizás más a la conversación y a los distintos puntos de vista o a las co-construcciones que puedan salir desde ahora en adelante. Muchas gracias. Excelente, Soledad, muchas gracias. Bueno, damos paso a que puedan hacer sus preguntas ahora. Vamos a habilitar los micrófonos ya, así es que no sé si alguien tiene alguna intervención, los panelistas también pueden participar, la bien Javier, la bien Joaquín, está abierta la oportunidad. Sí, sí, bueno, bueno, primero que nada, saludar a todos los que nos acompañan y a los socios de la Sociedad Turismo de Puche, agradecer este espacio que siempre es muy necesario, sobre todo ahora que estamos un poco encerrados, ¿no es cierto? Soledad igual plantea un tema interesante que de alguna forma en algunas reuniones en la sociedad lo hemos conversado porque bueno, algunos hemos tenido la oportunidad de viajar al extranjero y sobre todo ver experiencias, no sé, maorí, canadienses, de indígenas de estos lugares y lo que uno observa es que el tema de los regalos o los souvenirs es, si lo ve neramente desde el punto de vista de los negocios es algo que mueve mucho dinero en el turismo y yo con Soledad en algún momento lo conversaba y yo le decía que de pronto en la región muchas veces la autoridad asociada a desarrollar el tema del turismo como que nunca le han dado mucha importancia a este tema del souvenir como un producto del turismo muchas veces está muy centrado en el alojamiento en alguna actividad recreativa qué sé yo los restaurantes incluso que son parte de la actividad turística ni siquiera muchas veces tampoco las consideran muy relevantes entonces es importante ampliar esto y por eso esta charla la encuentro muy muy atingente a lo que se necesita y en eso tengo una tengo como dos reflexiones o consultas o temas para conversar Soledad una que que siempre nos ha preocupado a nosotros y cómo hacemos qué estrategias deberíamos abordar por ejemplo para que muchos de los souvenirs o productos tú hablaste de los productos locales no se terminen fabricando en China y una empresa cualquiera termine vendiendo no sé muñequitas mapuche o qué sé yo todo eso en China o sea cuál debería ser la estrategia quizás desde el punto de vista de la autoridad y desde el punto de vista nuestro también cuál es nuestra responsabilidad como gremio o como emprendedores del turismo en este sentido mira básicamente esa pregunta quisiera abordar así que gracias yo creo que hoy día en todo este sistema de globalización quizás tan intenso en la que estamos que tiene también muchos elementos positivos cuesta tener barreras efectivas sobre esta cosa de que en China lo hagas en todo cierto por lo tanto más bien yo pensaría en cuáles son los elementos que nosotros debemos potenciar para el momento que surja esto se pueda decidir y elegir con mayor precisión de parte del consumidor yo creo que falta mucho en general desde el consumidor y desde el productor el poder dar como elemento de valor compra directa al productor por ejemplo cuando yo manifiesto eso estoy diciendo que no existe ningún intermediario entre lo que yo hago y lo que la persona está comprando si tú me preguntas a mí claro quizás pueden haber algún tema de inscripción de marca de quizás algunas inscripciones de producto de origen pero no siempre están todos los elementos legales o también los recursos para poder hacer eso pero si está la puesta en valor de lo que significa tener un producto hecho de manos de quien es el productor y quien además hace todo el proceso previo porque nosotros hoy día no sé yo por ejemplo tengo mi pilgua que la tengo hace años y la compré la primera vez que llegué acá al lago Budi hace no sé 15 años pero en el fondo tiene que existir una conciencia de que para tener esta pilgua alguien tuvo que trabajar con una fibra vegetal que tiene cierto proceso que además no se puede sacar durante todo el año que lo más probable que en épocas de año o sea hay muchos elementos que hay que poner en valor y que se tienen que comunicar sobre lo que yo tengo o no tengo cuesta hoy día pensar en barreras concretas para poder protegernos de lo que significaría que alguien de afuera venga y reproduzca mi producto local ¿cierto? pero nuestras herramientas tienen que ir hacia la promoción y la comunicación perdón de lo que hoy día me diferencia de esa producción china es distinto comprar en una plataforma donde hay 100 artesanos y donde además se le cobra un 50 un 40% de comisión versus comprar de manera directa un artesano entonces yo creo que tenemos que tener cada día más elementos claros en nuestra puesta en valor de comunicar hoy día muchas personas venden a través de Instagram yo no sé acá cómo serán las personas que nos están acompañando en el taller pero cuando nosotros yo como usuaria busco esa opción lo que busco es justamente poder conectarme con la persona o su hija porque muchas veces son los hijos la gente más joven también del hogar los que están a cargo de las redes sociales pero nuestra competencia tiene que ir más que en pensar en cómo prohibir que los chinos lleguen porque es probable que eso pase en cómo yo pongo en valor los elementos que me diferencian de esa producción china que es la producción a escala humana el relato que hay detrás de cada cosa como yo les decía es distinto comprar una fuente de una madera que fue de recolección de orilla que tuvo que tener un secado que en el fondo la tierra me está dando algo que yo devuelvo entonces esos elementos son los que tienen que comunicar con fuerza y con claridad para que las personas podamos elegir y como también les contaba al comienzo dentro de quizás fuerte la palabra pero dentro de la ignorancia que teníamos muchos es importante en esta educación darle sentido a lo que el artesano o el productor hace también entonces yo creo que hay que pensar más bien en cuáles son los elementos que nosotros queremos comunicar y poner en valor y esos son los elementos que finalmente van a ser los que dan esta elección de compra entre una cosa y otra Así es como tú dices Soledad precisamente en el chat relatan o comparten exactamente lo mismo que tiene que ver con un tema de cómo nosotros le damos un contexto un relato a este souvenir o esta artesanía que para mí como como consumidor de alguna manera me impacta mucho más me puedo impregnar incluso no tan solo el recuerdito que me llevo sino de la historia que hay detrás y de esta forma también como lo lo compartimos con los demás porque pensemos que un turista no siempre se lleva algo para sí mismo sino que también para compartirlo y de esta manera es fundamental a mi modo de pensar que el souvenir vaya con contenido mucho más profundo un relato detrás así que eso comentaba también la lamien Claudia y la lamien Nancy en el chat si Claudia levantó la mano yo creo que quizás quiera hablar si si pudiéramos habilitar el micrófono a la lamien Claudia hola Mari Mari hola es que yo llegué al final Mari Mari con Puche con Pula Mien espero que estén muy bien yo llegué al final porque no lograba conectarme el link me decía que me tenía que inscribir me inscribí varias veces y después la conexión estaba pésima en mi casa acá no lograba conectarme así que la verdad es que no alcancé a escuchar de lo poco y nada que escuché quería comentar un poco en el sentido de que lo mismo que comentabas tú Nati en el sentido de que todos los productos y lo coloqué en el chat también debemos los que trabajamos artesanía tenemos que enfocarnos en que sean productos de muy buena calidad que además tienen que ir con un relato y una historia asociada ojalá a cada producto en lo que es todo lo que es la artesanía indígena yo creo que en general tiene asociado un relato en cada elemento que se realiza y eso es sumamente importante porque le da un valor agregado además del valor del producto que es hecho mal todo el hecho que tenga una historia que tenga un relato que tenga la historia de la persona que lo hizo además que sumamente la enriquece aún más le da un valor hablo yo siempre no de precio tremendo entonces eso es la distancia perdón la diferencia que marca con el resto de los productos además nos permite creo yo poder a través de nuestra artesanía nuestros productos difundir relevar poner en valor nuestra cultura nuestro pueblo es lo que quería comentar así es la bien muchas gracias por compartir también usted como Ritafe sabe muy bien de estos temas y en realidad como siempre ponemos en valor agregamos valores quizás algo lucrativo de alguna manera pero que nosotros le hemos podido dar un enfoque diferente y un enfoque enriquecedor en medio de todo lo que se vive en el contexto de nuestro país la bien Joaquín quería usted intervenir si quiero igual de alguna forma escuchando la presentación atentamente de la la bien soledad saludar a la la bien ella vicepresidenta de la sociedad de turismo rechace mucho tiempo y tiene que ver con nosotros como decía Javier nos ha tocado viajar bastante afuera nos ha tocado visitar a otros países y generalmente cuando uno viaja entra en una tienda de souvenir en muchos ya de las ciudades los productos son muy lindos pero en alguna parte la etiqueta abajo dice más de en China entonces a veces uno para llegar con esos recuerdos acá tiene que borrarle o sacarle la etiqueta en eso pasa con los llaveros con los magnetos con los mismos con un jockey con una bolera uno trae de regalo y cuando uno quiere buscar realmente artesanía artesanía claro ahí uno tiene que ir preparado con el bolsillo con el bolsillo entonces lo que uno hace es comprar una artesanía para uno para la casa para la familia y al resto de los amigos le trae souvenirs que son como más donde dice Italia París Ecuador Nueva Zelanda entonces es un poco la diferencia también cuando uno nos ha tocado recibir también visitas va a depender también del segmento del turista hay turistas que son ya internacionales nosotros le ofrecemos artesanía ya diseñada como para llevar de acuerdo al tamaño para que pueda llevarse un producto ya sea gastronómico o artesanía en madera en lana o en platería vamos adaptando el tamaño para que sea fácil de llevarlo porque un huanco por ejemplo si bien es un producto auténtico mucha gente le gustaría llevarse un huanco pero no lo puede llevar y muchos artesanos ya han adaptado a hacer un huanco también en menor tamaño pero también que lo que cómo se vende eso cómo se vende tiene que ir igual con un buen diseño de packing con una etiqueta en la que muchas personas todavía le falta le falta llegar a eso puede tener una buena artesanía pero le falta el relato el diseño de una marca y luego un packing que sea para que el turista se lleve y pueda contar la historia de acuerdo al relato que encuentran en cada territorio eso mi nombre Joaquín como decía el Daniel Lautaro también en el chat que necesitamos que nuestros souvenirs lleven un enfoque territorial específicamente de cada territorio y él menciona que eso los chinos no lo tienen en alguna oportunidad me regalaron un obsequio de una cultura X y venía con el sello ahí Made in China pero claro esto era como de madera era muy lindo pero tenía el sello y quizás estamos también precisamente en esta actividad buscando también dando sugerencias cómo podemos mejorar todo lo que es el souvenir y la artesanía dentro del comercio integrado en turismo mapuche Soledad sí hay un poco lo que decía Joaquín y también tomando las palabras de Lautaro evidentemente los chinos jamás o quizás otro incluso un santiaguino que venga a replicar alguna cosa tampoco va a tener nunca el mismo contenido porque bueno no lo siente no está en el territorio y no puede traspasar eso por lo mismo importante sobre comunicar digo yo o sea no cansarse de comunicar que la compra que el producto está hecho directamente del productor que el oficio lo aprendió hace 50 años que se lo traspasó lo vio o lo aprendió de su abuelo en el fondo todas las cosas que a mí como usuaria me llegan y es lo que yo busco también en la medida de que cuando consumo algo entonces el tamaño yo creo que es un elemento que hay que considerar todos los souvenirs sobre todo hoy día con las políticas aéreas que cada día son más exigentes y cada día también tienen un costo mucho más adicional para quien viaja entonces la artesanía puede ser un souvenir hay que ajustar a las demandas y a las necesidades como decía también Joaquín creo o no sé si es Javier pero de saber bien de dónde son de dónde vienen cómo viajan eso permite mucho también adelantarse un poco y tener productos que puedan ser por un lado transportables y que ese transporte no tenga ningún efecto en que el producto llegue tal cual la etiqueta y los contenidos de ese relato yo creo que bueno no sé yo puedo poner también a disposición acá mi correo si alguna persona quiere que yo lo pueda ayudar no hay problema es una materia también que a mí me gusta mucho me apasiona harto y creo que ahí son los elementos de valor que nos diferencian y que nos permiten hoy día entre comillas competir en este mundo donde está sobrecargado de información y hay que darle valor a estos elementos que no todo el mundo los tiene también entonces claro podemos tener un logo muy lindo en la etiqueta pero luego es una parte lo importante de la etiqueta es saber quién lo hizo cómo lo hizo cuánto se demoró qué hay detrás de esa historia y ahí es donde yo creo que tenemos hoy día que trabajar firmemente en poder comunicar esos aspectos también yo no sé cuánto de las personas que hoy día están con nosotros trabajan a través de canales comercializaciones Instagram o Facebook donde son redes muy fáciles económicas que también se trabajan en temas de promoción segmentando muy bien a quienes queremos llegar y en tarifas que no son tampoco tan prohibitivas entonces es bueno utilizar esa plataforma cuando yo tengo claro mi producto y el relato que tengo detrás acá Nancy Catalán está levantando la mano Natalín Sí vamos a habilitar micrófono Ya ahora te veo bueno le quería agradecer ya por la invitación está todo muy clarito muy muy enriquecedor lo de la conversación de ahora ojalá que hayan bastantes personas que estén en este ambiente de lo que es la artesanía pero más que nada más que artesanía yo lo veo muy así entonces creo que hace parte en que los también que se dedican a hacer estas cosas tan lindas porque ocupan tantos materiales tan nobles talagreda que la lana que no sé hay tantos materiales maravillosos que lo transforman y yo para mí más que artesanía es un arte entonces yo siempre cuando me encuentro con los retras que hacen cada maravilla les digo yo que es algo único entonces también darle esa confianza a ellos de que lo que están haciendo es único porque no solamente traspasan o transforman un material sino que va con una energía que se va entregando en cada en cada obra que se hace y eso es importante yo creo que eso también parte de nosotros lo que vemos que no tenemos esa posibilidad de plasmarlo sino que ver y disfrutarlo decirles precisamente a todos ellos de que que se crean el cuento que den esa mirada más allá que lo han tenido mucha gente que han podido viajar que han ido para el Chile entonces cuando vuelven se dan cuenta precisamente de que lo que hacen es algo maravilloso entonces es algo que uno podría andar ahí por la vida como se dice con el pecho hinchado porque cada obra que son una es igual a otra entonces todo eso hay que plasmarlo entregarlo pero como hay muchas que son receptores rurales y lamentablemente han sido muy manipulados pisoteados entonces también es una cosa de actitud que también tenemos que reforzarla hacia todas las personas que se dedican a esta artesanía que como les decía yo para mí más que artesanía es un arte y creo que eso también está en nosotros mismos como les digo yo como espectadora yo trato de de ver todos y conozco varios también que hacen cosas maravillosas entonces al final uno ya a veces alguien lo puede ver claro pero resulta que incluso el estado de ánimo afecta afecta cuando uno va a hacer algo así con sus manos porque va hecho con el corazón entonces yo creo que eso es lo que uno también como espectador te viene a transmitirlo hacia todas las personas que se dedican a hacer este tipo de cosas que son tan lindas eso más que nada gracias ahí está Nancy muchas gracias por tu intervención también ya futura miembra me parece la sociedad turismo mapuche también nos encanta que puedan haber miembros nuevos que estén participando que se interesen por este tema que es importante ella también está comenzando a hacer turismo hace un tiempo atrás con su madre y con su familia así que nos complace también tenerte con nosotros Nancy gracias muchas gracias alguien más tiene el espacio para poder abrir su micrófono si lo desea lo habilitamos ya nos están quedando unos pocos minutos para la transmisión si es que alguien en soledad o alguien me puede ir ayudando con el chat Daniela Maripillano ahí está solo falta habilitar el micrófono ahí sí la viendan Daniela hola ¿me escuchan bien? sí hola mi nombre es Daniela trabajo en la municipalidad de Puerto Natales recibimos la invitación a través del señor don Guillermo Davinson comentarle además que acá en Natales bueno están las asociaciones mapuche no como Montemuco que son comunidades están los mapuche y guilliche acá y hay una agrupación la guillantu que ellos son artesanas y han hecho varios cursos y talleres sobre telares joyas y otras más pero lo que nosotros como municipio en el desarrollo local que es mi dirección necesitamos como un empujón yo creo o más que nada información y todo para poder apoyarlas a ellas para que el día de mañana también puedan ellas generar sus productos y también aprovechar el turismo que hay en esta zona y poder tener un ingreso ojalá permanente así que agradezco la invitación agradezco la información que están dando Natalie y la expositora muy amable y ojalá podamos seguir teniendo contacto con ustedes y nos puedan dar más información con respecto a a lo que a estos temas muy relevantes para nosotros en esta parte del país que que de verdad falta harto todavía por poder apoyar a este tipo de agrupaciones asociaciones y comunidades muchas gracias muchas gracias por estar junto a nosotros la mía en Daniela tenía entendido también que iban a estar acá con nosotros así que les esperábamos bueno yo estoy trabajando ya hace un tiempo con el programa de vinculación con el territorio y estábamos también en conversaciones con ellos para poder de alguna manera nosotros como universidad y también como sociedad turismo porque no poder contribuir con ustedes viendo también que están rearticulando y es uno de los objetivos que tenemos tanto como universidad y también como sociedad turismo y en especial también ¿Soledad? Sí Sí, considerando que bueno Puerto Natale está dentro de los tres destinos porque está ahí Torres del Paine digamos dentro de los tres destinos más importantes de Chile sería maravilloso poder apoyar y lograr un desarrollo de productos con identidad de parte de una comunidad que está ahí donde además hoy día los souvenirs tienen que ver con el paisaje pero no tienen muchos elementos identitarios de la cultura de ese espacio entonces creo que es una oportunidad y ojalá se pueda generar un encadenamiento entre ustedes y un aprendizaje también porque es una súper buena oportunidad estando en un lugar que recibe muchísima gente Exacto para ver si podemos hacer una retroalimentación y aprovechar entiendo veo a don Javier Joaquín disculpen yo no sé quiénes son ellos pero entiendo que creo que son parte de comunidades y de una agrupación de artesanos entonces si es así igual me gustaría tener un vínculo con ellos para saber sobre su experiencia y a lo mejor contarles acá alguna asociación y comunidades de cómo ellos se formaron y cómo empezaron con esto sería muy interesante importante Así es Lamien bueno voy a en el chat Lamien Javier lo voy a pedir por favor si puede escribir su contacto le cuento que yo ambos son miembros de la sociedad de la laucanía Lamien es el presidente y Lamien Javier es el director de la sociedad de la sociedad de la sociedad Daniela así que creo que se va a formar una buena instancia para poder conocernos y poder obviamente seguir con la alianza ¿no? ¿Damien Joaquín usted va a intervenir? Sí ¿invitado de la reflexión? Sí ¿puedo yo? así cortito creo que no nos queda mucho tiempo Lamien Daniela un gusto en conocerla mire yo creo que de hecho hay posibilidad y a nosotros nos interesa mucho poder expandir también las redes porque nosotros lo que creamos acá en la alianza es una red de turismo mapuche ¿verdad? y esta red la verdad que conforma una diversidad de de áreas de trabajo tenemos gente que hace gastronomía con restaurantes o en qué sé yo en Ruga tenemos gente que hace o sea da alojamiento hay otros que realizan actividades recreativas el tema del souvenir por eso hoy día también incorporamos este tema del souvenir porque hay muchos artesanos también y además tenemos dentro algunos que funcionan como operador turístico que de alguna forma coordinan los distintos servicios y entregan un producto muy diverso integral al mismo tiempo bueno y esto ya lo venimos haciendo en el 2014 en adelante o sea llevamos harto tiempo y quisiera contarle eso entonces lo que quería plantearle y para cerrar un tema interesante que siempre lo hemos conversado en relación a las municipalidades como estrategia de la artesanía y todo eso pero hijito que tengo que entonces por ejemplo el tema de crear redes de museos las municipalidades de repente tienen espacios tienen lugares donde podrían habilitar una sala por ejemplo que sirva como de museo donde exponer la distinta artesanía y darle una perspectiva más de arte y ahí con los gremios turísticos eso se puede hacer yo creo que y no es necesario que lo tengan abierto todo el año o sea puede ser la época de temporada alta donde generan espacios como digo como museos y junto a esos museos donde en los museos uno cuenta la historia local ¿no es cierto? junto a esos museos se muestra la artesanía o los souvenirs entonces por ejemplo cosas como esa uno puede trabajar que es un poco lo que tenemos en mente o por ejemplo acá este año bueno la pandemia nos ha llevado abajo un proyecto que teníamos que era desarrollar el tema de la gastronomía mapuche porque cuando hemos tenido por ejemplo fan tour turista extranjero incluso nos pasa que nos piden por ejemplo hoy nos gustó el café de piñones que tomamos ¿dónde lo puedo comprar? ¿venden paquetitos? ¿venden? entonces te fijas que ahí empieza empieza a haber otro nuevo negocio asociado a la gastronomía que es llevarse eso que es un frasco un paquete de algo que lo van a preparar en su casa después te fijas entonces nosotros llevamos harto avanzado así que eso contarte nada más esperemos seguir conversando y planteo este tema también no solo para ti sino que en general si es que hay gente que no está viendo y que trabajan en municipios como realmente destinan espacios como para generar pequeños museos ya donde cuenta la historia local y a partir de esos museos vinculan el tema de la artesanía y los souvenirs que tampoco es un invento que se me ocurrió a mí o sea eso uno lo ve en otras partes del mundo o sea hay museos y ahí está asociado el tema del souvenir gracias Daniela y ahí coloqué mi correo para que conversemos más como decía Daniel Javier están los contactos ya en el chat para que cualquier consulta que tenga dudas yo personalmente estoy a disposición nosotros como programa también llevamos ya más de un año trabajando y siempre también soy miembro de la sociedad turismo así que cualquier duda que tengan inquietud a la bien María si no me equivoco también estaba dando sus saludos desde Puerto Natale así que le agradecemos también por estar y darse el tiempo de compartir con nosotros la bien Daniela un gusto poder conocerle también si es que alguien no tiene ninguna intervención más vamos a estar dando término ya a esta actividad Soledad si tienes algunas palabras de despedida bueno darle las gracias por la oportunidad es un tema que a mí me gusta harto por su asistencia por las conversaciones y bueno toda la disposición para poder ahí seguir trabajando y articulando lo que yo pueda aportar también perfecto muchas gracias Soledad también por darte el tiempo de estar con nosotros muchas veces esto de la nueva forma de reunirnos no es como lo hacíamos antes pero sigue siendo un gusto poder verles desde acá ver que están conectados recibir su saludo así que a nombre también de la Universidad de la Frontera y especialmente del programa de vinculación con el territorio le agradecemos por su asistencia y también bueno esta transmisión va a estar también pronto en nuestro canal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales para que quienes no pudieron estar se las podamos hacer llegar de alguna manera y también los miembros de la sociedad poder compartir en los grupos de Whatsapp y todos estos medios que hoy día tenemos para poder hacer llegar este tipo de instancias también mencionar que pronto vamos a tener otra actividad no sé si es dos semanas más o una semana más donde le vamos a estar haciendo también la invitación a cada uno de ustedes quienes han estado ya por segunda vez junto a nosotros y nos nos sentimos muy contentos de poder estar con ustedes en este día así que creo que no hay nadie más que quiera intervenir les agradezco mucho Mañón muchas gracias a la mien Joaquín también que desde allá de muy lejos está con nosotros y agradecemos también la participación de cada uno de ustedes así que Rucayal le morgue para todos un abrazo un abrazo